Para un periódico nunca es cómodo verse convertido en el centro de la información en protagonista. Sin embargo, ese es desafortunadamente el caso hoy del Heraldo a raíz de un incidente de sacato que un juez ha fallado contra el director de este medio, que soy yo, Marco Schwartz, y que me condena a tres días de arresto y a una multa por no haber rectificado una información como pretendían dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla. Esta decisión del juez nos preocupa. La noticia, desde nuestro punto de vista, no merecía rectificación. Sin embargo, hicimos múltiples aclaraciones recogiendo los puntos de vista de los magistrados y hemos llegado a este punto. Evidentemente, esto es un problema que afecta, digamos, una situación que afecta a mis derechos personales, pero lo que más me preocupa es que también afecta la libertad de información en un país tan necesitado, un entorno en que esta libertad se ejerza de la manera más tranquila posible.